Porque el que le ha pasado la factura con su fuga, no solamente al Ejecutivo, sino al Ministerio Público y al Poder Judicial, y también al Congreso, es la fuga de César Inostrosa. En los exteriores de la audiencia, de la sala de audiencias de Madrid, un grupo de peruanos entusiastas recientes ahí gritaban por corrupto y ladrón, Inostrosa, expulsión. No lo han expulsado, lo han mandado con prisión preventiva, porque el juez que vio el caso ha considerado que los delitos que se le imputan a Inostrosa son suficientemente graves para retenerlo, más aún cuando, ha dicho el juez, cuenta con los medios para intentar hacer lo que hizo desde el Perú, huir. Y lo han puesto tras las rejas. Pero lo que se está investigando aquí en el Perú es cómo logró huir César Inostrosa. Porque, claro, Jenny Fred Bustamante Moretti, la funcionaria que finge ingresar en el sistema el pasaporte de César Inostrosa, no ha actuado sola. O sea, no es una hada madrina entusiasta de ayudar a un juez corrupto, ¿no es cierto? La madre de esta funcionaria ha dicho, ese mismo día de las elecciones la cambiaron ese lugar. Se tiene que saber quién y con qué intenciones. ¿Quién le ordenó a Jenny Fred Bustamante, hazte la que digitas y lo dejas pasar como por un tubo? ¿No es cierto? La policía está investigando la afiliación política de Jenny Fred Bustamante Moretti, porque resulta que su jefa, que también es su amiga, Yohani Rujel Suyón, pues sí es una entusiasta fujimorista, perdón, casada con el congresista de Fuerza Popular, Juan Yui Esmesa. Como dije, la fuga de Inostrosa le ha costado al Ejecutivo. El presidente de la República ha salido a ser un mea culpa y el ministro del Interior ha renunciado. No podía ser de otra manera. Pero el presidente ha dicho, oíganse, poderes del Estado, asuman ustedes también su responsabilidad, apuntando al Congreso de la República, que recordemos las bancadas que pretendieron blindar a César Inostrosa, no acusándolo como parte, como cabecilla de una organización criminal. Luego se frustró en el Pleno. Y también señalando la lentitud en mandar el informe acusatorio al fiscal de la Nación. Todos se tiran la pelota como el gran bonetón. La pregunta es, ¿quién tiembla con la llegada de Inostrosa? ¿Quién tiembla con lo que Inostrosa pueda decir cuando llegue al Perú? Y esa es la pregunta y ese es el encargo que les dejo en ATV Play, la aplicación. ¿Quién tiembla por la captura de Inostrosa? ¿Edwin Oviedo, el fiscal Chávarri o Keiko Fujimori? Entre bote y este es el reportaje de Fernando Díaz. Y Inostrosa es, le digo a los millones de peruanos, cabecilla, líder. Cuando una persona no tiene ningún inconveniente, el control migratorio fluye y le sale una señal de color verde, es decir, pase, el go. El apisado territorio español y lo primero que hizo fue irse a una comisaría a presentar la solicitud. El Congreso de la República no es el responsable, no es la institución responsable de custodiar nuestras fronteras. Tampoco el presidente del Congreso es el responsable de ubicar al señor Inostrosa. Niego ser el juez más corrupto, entre comillas, como me tildan. La prisión de Soto de Real, o también conocida como Madrid 5, es considerada la jaula de oro de los presos más ilustres de toda España. Aquí, donde purgan condena funcionarios públicos corruptos y cuellos blancos de la península ibérica, está recluido desde este viernes, en una de sus mil celdas, de 10 metros cuadrados, con ducha y water, una sabandija del Poder Judicial peruano. Conceñito, pero está desplorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir este coberto, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Se le va a hacer la pena o que lo reclaren inocente? Un magistrado en nefasta exportación, cuya fama y prontuario no pasó desapercibido para el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional en Madrid, quien dispuso poner tras las rejas a César Inostrosa, mientras se resuelve su solicitud de asilo por presunta persecución política, y se tramita su extradición al Perú. Él sabe que va a ser extraditado, me da la impresión. Está ganando tiempo, probablemente va a pelear duramente la extradición allí. Apenas llega el cuaderno, seguramente va a contratar un abogado, presentar acciones de amparo, algún tipo de acción que intente suspender el procedimiento, darle un giro determinado. Estoy confiando en que le denieguen, por supuesto, la solicitud de asilo, ¿no? En ese plan podría dilatar y alargar el procedimiento. La sentencia de la Audiencia Española encargada de definir el destino de este prófugo juez peruano vinculado a gruesos delitos de corrupción, ha resuelto que César Inostrosa Pariachi, hincha del fútbol y amante de la trucha a la parrilla en su natal jauja, más todavía, si esta es gratis, debería ser arrestado de manera provisional y sin derecho a fianza por el delito de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Yo leí las nueve páginas de este auto del juez Lamata en España y mi impresión jurídica es que se ha orientado más por la naturaleza delictiva. Es más, el propio juez hace saber la calidad de prófugo de Inostrosa y nos confirma casi en una fase conclusiva inicial del principio de doble incriminalidad. Es decir, que los delitos por los cuales el Perú persigue a César Inostrosa también están tipificados en la legislación española. Creyó que el blindaje de sus hermanitos lo cubriría eternamente. Sin embargo, algo salió mal. Desde Lima, el fiscal Pablo Sánchez aceleró la orden de detención preliminar, se activó la alerta roja de Interpol y se le puso precio a la cabeza del líder de los Cuellos Blancos del puerto. La captura de Inostrosa sería entonces cuestión de horas. Con esa orden de captura en la mano, con Interpol en Madrid, con el agente peruano que enviamos a Madrid, con nuestras oficinas de relaciones exteriores y con el apoyo del gobierno español en base a la conversación, inmediatamente se fue a la ubicación y hoy, en horas de la madrugada, hora peruana, ha sido capturado César Inostrosa. Inostrosa fue arrestado el jueves último en la zona de Nava La Fuente, un apacible pueblo a una hora de Madrid, donde reside una de sus hijas mayores, mientras que su hija menor, de solo 16 años, trataba de huir de Lima con pasaporte norteamericano, pero fue impedida por la policía. El fallo del juez de la mata liquidó entonces los planes de fuga del principal protagonista de los audios de la vergüenza. El hermanito, el doctor, el rey del mambo, el que quería siembre palco en lugar de gallinero. Ese es César Inostrosa Pariachi. Yo estoy viendo con Gloria, mi esposa y mis hijas. Claro, perfecto. Yo necesitaba palco, no es culpa de tener dado gallinero. Al parecer, lo tenía todo fríamente calculado. Asilarse en España bajo la careta de un perseguido político. Él sabía que acogiéndose al asilo, entonces él podía gozar de este derecho, que si venía la detención, entonces decía, yo estoy con mi solicitud de asilo. El 7 de octubre, mientras la mayoría de peruanos acudíamos a las urnas y los limeños se debatían entre el colorado Muñoz, Daniel Urresti y otros candidatos, al fiel estilo de una sabandija, César Inostrosa, el suspendido juez supremo en la corte del Callao desde el 28 de septiembre, se acercaba sigilosamente a la ventanilla de migraciones en la frontera norte. César Inostrosa Pariachi habría cruzado la frontera. El, yo diría, inminente pedido de prisión preventiva que tendía sobre su cabeza, me parece que ha planteado condiciones absolutamente distintas a la situación legal que estuvo viviendo hasta hace solo dos semanas atrás y probablemente le hayan hecho tomar una decisión de desesperación y ha puesto los pies en polvorosa, como se suele decir. Observe bien las imágenes. La mujer de chaleco azul del lado izquierdo de su televisor es la funcionaria de migraciones ecuatoriana, mientras que la de chaleco celeste al lado derecho de su pantalla no es Jenny ni Jennifer, sino Jennifer Bustamante con Y, doble F, y D al final. La hora que te marca las imágenes son 3 y 57 de la mañana. No había más gente. Inostrosa no está solo. Detrás de él hay un hombre que sigue de cerca todo el proceso migratorio del suspendido juez que en pocos minutos tenía planeado pasar ya a la clandestinidad. En el segundo 2, la persona que está esperando a Inostrosa tiene un pasaporte en la mano derecha. Continúan los segundos y ese pasaporte lo coloca en la parte posterior, en su bolsillo posterior. Hacia el segundo 40, este personaje le pasa la voz, le advierte de algo a Inostrosa. Boris Potosén ha sido superintendente de inmigraciones y ha revisado este video infinidad de veces. La exfuncionaria de inmigraciones en Tumbes Jennifer Bustamante es investigada por presuntamente facilitar la fuga del juez, además de tener con Johanny Dominga Rujel, esposa de congresista fujimorista Juan Carlos Lluyes, una añeja amistad. Pero vayamos al video. Inostrosa entrega el pasaporte y Jennifer Bustamante iniciando el proceso migratorio ingresa los datos a la computadora. En todo momento la pantalla no refleja cambio alguno. Cuando una persona tiene un impedimento de salida aparece un recuadro rojo y el sistema lo reporta de inmediato. El sistema se bloquea y se torna color ploma la pantalla. Ya se bloquea el sistema y no hay manera de desbloquearlo si es que no viene la policía. Es una suerte de control cruzado. Si Inostrosa tenía impedimento de salida desde el pasado 13 de julio ¿por qué no saltó la alerta? ¿Por qué Jennifer Bustamante estampó el sello en el pasaporte de este juez que no podía salir del país? La persona que está esperando a Inostrosa tiene un pasaporte en la mano derecha y en el minuto 50 de ese lado derecho presuntamente donde ha guardado el pasaporte le entrega algo a Inostrosa. ¿Ese algo pudo haber sido? Un pasaporte un cambio de pasaporte. En España lo que se tendría que verificar es que el pasaporte el pasaporte que le van a incautar a Inostrosa debería verificar en el primer supuesto un sello de salida de Perú y un sello de ingreso en Ecuador y eso lo que nos lleva a denotar es que sí ha hecho el control migratorio. La primera cabeza en rodar ha sido la del ex ministro del interior. En ese contexto el que habla pone a disposición de nuestro señor presidente de la república a su cargo. El viernes el fiscal Jesús Fernández pidió 36 meses de prisión preventiva en el Perú para César Inostrosa e inició en paralelo ante el poder judicial el proceso de extradición. Ahora toca al Perú que el fiscal pida al juez armar el cuaderno el juez arme el cuaderno lo eleve en dos saltos y llegue a la Corte Suprema en la Corte Suprema se ventile una pequeña audiencia en la que la defensa pueda plantear sus estrategias de defensa para evitar que se envíe el cuaderno si hay una etapa y se logre el envío del cuaderno de extradición. Y cuando en mesa de partes en España por la embajada peruana es dejado el cuaderno de extradición a partir de ese momento técnicamente España asume que el Perú está formalmente pidiendo la extradición del señor César Inostrosa. El viernes la Corte Suprema inició también la investigación preparatoria contra Inostrosa y otros exmiembros del CNM y donde están incluidos todos los indicios que sustentarían la existencia de una organización criminal dedicada al patrocinio ilegal negociación incompatible y tráfico de influencias. La sentencia detalla sólo aquellas conversaciones de Inostrosa con Walter Ríos y otros exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer a sus allegados. Verónica le interesará a la administración del Callao porque a la administración le va a dar la Suprema. Justamente me habló de eso César. Yo voy a estar con Walter en una hora por favor. 12 días tardó el Congreso en remitir a la Fiscalía la acusación constitucional contra Inostrosa alertado de que su suerte estaba echada viajó a España diligentemente solicitó asilo un blindaje que según la ley española suspende cualquier proceso de devolución o extradición por ello la decisión del juez de la mata ha sido contundente. El juez español prácticamente deja en bandeja al Estado peruano con el criterio de que más ha pesado el carácter delictivo de Inostrosa que evidentemente la persecución política que se ha caído totalmente. Hablo del asilo. La Fiscalía de Lavado de Activos abrió investigación contra Gloria Gutiérrez la mujer de Inostrosa quien se encuentra en España desde el 11 de octubre. Inostrosa es el monstruo matamos a Inostrosa y se resolvió el problema quiere que ruede mi cabeza y los más graves estarían en sus fallos favorables para el narcotráfico y que debe ser traída al Perú prendida de su perjudido cogote.